Música Es jueves 12 de octubre de 2017, ya son las 12 del día, tenemos listo el avance informativo. En la tercera semana nacional de salud 2017, la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicará más de 28.000 dosis de biológicos. Como acción prioritaria se tiene la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de quinto o de primaria o para aquellas que tienen 11 años y no están escolarizadas. Además, se administrará vitamina A, albendazol y sobres de vida suero oral. A través de alianzas interinstitucionales, autoridades federales, estatales y municipales se reunieron para analizar los avances en las acciones de saneamiento de los ríos Atoyaxahuapan. La Comisión Organizadora y Autoridades Municipales de Emiliano Zapata preparan los eventos del programa de Feria 2017 a realizarse del 24 al 27 de noviembre con un presupuesto de 500 mil pesos, con actividades para toda la familia. El poblano Ricardo Ortiz Hernández se llevó el triunfo en la categoría segunda fuerza del torneo de ajedrez realizado en Papalotla, superó a Ramón Pérez Torres de la Ciudad de México. En tercero se ubicó de Tlaxcala a Gustavo Segura. Tlaxcala asumió victorias en segunda fuerza de parte de Luciano y Pazzi Tolteca en Sub-18, Marco Antonio Taylor y su hermano Juan José en la Sub-14. Al momento se trabaja con 15 elementos que practican el deporte ciencia en el municipio con entrenamientos los fines de semana. Académicos, investigadores y productores de la Universidad Autónoma de Chapingo pidieron al Estado mexicano garantizar la denominación de origen del nopal porque pretende ser patentado por China. La cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica fue puesta en marcha en medio de expresiones optimistas de Estados Unidos que contrastaron con las preocupaciones del sector privado. Hasta aquí con la información, lo esperamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.